El Club Atlético de Ebrón presentó en su ciudad el trabajo que se realiza entre este club bugueño y el Deportivo Cali. En el evento estuvo presente el preparador físico Hernando Arias. El cuadro Deportivo Cali ha abierto sus puertas a los diferentes clubes del Valle en lo que se ha denominado escuelas filiales. Es un sistema de captación de talentos deportivos para el fútbol. En las escuelas, como en este caso de Ebrón de Uga, replicamos la metodología de trabajo del Deportivo Cali. En la presentación que realizó el Deportivo Cali, la familia del Club Atlético de Ebrón escuchó de primera mano las bondades que ofrece el convenio que se hizo con el cuadro Azucarero. Una escuela de padres, les llamamos así porque es como diciéndole a los papás cómo es el trabajo que hacemos, cómo deben de contribuir para que sus niños cumplan el sueño de ser jugadores. Y si no cumplen ese sueño, pues que por lo menos sean personas de bien. Entonces es todo un sistema que intenta captar jugadores para el Deportivo Cali. Con la capacitación que se viene brindando por el cuadro caleño, se abre un abanico de posibilidades para los clubes de la región, como lo que está aprovechando Jean Paul Arce de Atlético de Ebrón. Los diferentes municipios, escuelas hacen unos trabajos muy importantes y a veces no tienen la oportunidad para los niños. Nosotros en el Cali brindamos nuestra cantera como la posibilidad para que ellos lleguen allí. De hecho, Ebrón ya está Jean Paul Arce, que hace parte de hace más de dos años de nuestra cantera. Y seguramente que esta semana se van a involucrar unos tres o cuatro jugadores más. Ya llevo dos años en el Deportivo Cali. Empecé en una escuela que se llamaba Colombia Football Club. De ahí pasé a Atlético de Ebrón, que duré dos años. Pues gracias a Dios se me dio la oportunidad de ser en el Deportivo Cali. El trabajo que viene realizando Jean Paul le permitió ser llamado a la Selección Valle Categoría Juvenil. Estoy en la Selección Valle. Vamos para un torneo nacional, del 9 al 16 de abril. Para llegar a las grandes ligas se requiere de mucho trabajo, disciplina y entrega. Y esto se da cuando se tienen las metas y objetivos claros. Llegar a una Selección Colombia sub-15, de ahí pasar a una Selección Colombia sub-17, sub-20 y llegar a la profesional del Deportivo Cali. Y poco a poco, esto es un trabajo de largo plazo, de paciencia, de perseverancia y que esperamos que... Y ese es nuestro sueño, que un jugador de Ebrón de Uga pueda debutar en el Deportivo Cali. ¿Por qué no llegar a la élite internacional? Con la presencia del equipo de preparación física del cuadro deportivo Cali, se hizo la presentación en sociedad entre el Atlético de Ebrón Buga y el conjunto caleño. William Hurtado Loiza, CNS Noticias, Buga.